Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tiempo de tertulia en el Braserillo en este ya martes 14 de junio de 2016. Después de la última semana han pasado muchas cosas. Ha empezado la Eurocopa del fútbol, por cierto, con victoria sufrida. Pero victoria, al fin de cuentas, contra la República Checa de la selección española. Ha habido también, por desgracia, atentados terroristas. Sigue el problema del Islam y del terrorismo en este sentido del Estado Islámico. Por desgracia, nos tropésame a todas las personas que padecen este tipo de ataques y que están injustificados y que, por supuesto, son condenables 100%. Pero además han pasado otras cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues estamos pendientes de lo que sucede en el Reino Unido. Ustedes saben que en el Reino Unido el actual primer ministro le ha dado por hacer referéndums y, bueno, tampoco le va tan mal. Por lo menos con el de la independencia de Escocia consiguió lo que quería. Pero ahora tiene de cara a las próximas semanas un referéndum, bueno, a las próximas semanas, no. En esta semana un referéndum sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea. El Brexit, que se ha venido a llamar. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? No sabemos. Cierto y verdad es que las encuestas hablan de que es probable que el Reino Unido pueda llegar a salir de la Unión Europea o que pueda ganar el no a la Unión Europea. En cualquier caso, de ello vamos a hablar, igual que vamos a hablar de algo que nos afecta directamente. Esta misma semana ha comenzado ya también, desde el pasado braserillo, la campaña electoral en España. Dos elecciones prácticamente seguidas, algo que nunca sucedía, convocada por el rey de España, tampoco sucedía y el primer debate a cuatro que hemos podido ver en las televisiones que tampoco sucedía. Es decir, estamos de nuevas en este 2016 en lo que se refiere a la política en nuestro país y también en el tema electoral. Hubo un debate a cuatro y también las conclusiones de ese debate. Continúa la campaña electoral y veremos qué sucede. Y más cerca también aquí de Castilla-La Mancha estamos con un nuevo trasvase que ha sido aprobado por el Gobierno en funciones. Estamos pendientes, en cierta medida también, de lo que pasa en Seseña, aunque ya prácticamente esté extinguido el incendio. Pero siguen surgiendo las voces. Ahora se han encontrado cuatro focos. Al menos cuatro focos, lo que demuestra que fue un incendio provocado. Y el alcalde de Seseña dice que ojo con las cenizas porque pueden ser perjudiciales para la salud. No sabemos eso, rizar el rizo, si realmente es verdad. Lo cierto es que hay que quitar cuanto antes todo ello. Bueno, de esto vamos a hablar con Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Con Fernando Amo, que viene en representación en este caso por... Ganemos... Unidos Podemos. Unidos Podemos, a ver si lo digo bien. Buenas noches. Buenas. Por Félix Ortega, del Partido Socialista. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. José Lobos, del Partido Popular. Buenas noches. También contamos con José Andújar, de Ciudadanos, y con José Luis Gascón, con tertulio habitual. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué queréis que empecemos? Yo creo que lo más inmediato. Elecciones en España, comienza la campaña electoral y el debate a cuatro. Antonio, opinión, valoración. Valoración. A pensar que me vas a preguntar quién ganó, porque es la pregunta... Es que no va a ganar ninguno. Bueno, seguramente escucharemos aquí en esta mesa opiniones diversas, con lo cual yo daré mi opinión, como es lo que... Bueno, hemos pasado del clásico bipartidismo a un debate nuevo que representa cuál es la configuración política y sociológica que tiene ahora mismo este país. Siempre tratamos de ir a lo más básico, hacia quién ha ganado este debate. A veces con no perderlo casi es suficiente. Incluso diría también qué incidencia puede tener este debate cuando quedan dos semanas casi para las elecciones. Es que me parece que en estos tiempos en los que todo va de forma tan vertiginosa, tan rápida, el debate se puede casi olvidar, ¿no? Porque quedan todavía prácticamente dos semanas de campaña. Pero en todo caso, yo creo que desde mi punto de vista, este debate a cuatro, lógicamente, había uno de ellos, de los candidatos, el presidente en funciones, en lo que todo el mundo intuía que iban a ser tres para uno, mejor dicho, no para uno, contra uno. Y yo creo que desde ese punto de vista, Mariano Rajoy salió bien parado. Como es lógico, había bloques y momentos en los que su, digamos, defensa del ataque del resto era más cómoda, no así en la última. Voy por, digamos, por candidatos. Pablo Iglesias, sin tener su intervención más brillante y lanzar mensajes y demás, pero sí que consiguió desde mi punto de vista el dar la idea de que la alternativa es o Rajoy o él. Él ya va en la cresta de las encuestas y, bueno, se sitúa en una segunda posición y de ahí, pues, no bajó. Eso, lógicamente, perjudicó a Pedro Sánchez desde mi punto de vista porque Iglesias trataba, los que antes de arrogarse ese segundo puesto, con lo cual Pedro Sánchez quedaría relegado. Y, bueno, pues, Rivera sí que tuvo para mí alguna intervención desde el punto de vista más personal, más brillante, de más enfrentamiento, tanto con Iglesias como con Rajoy. Pero, bueno, lo iremos desmenuzando a lo largo del debate. José Luis Gascon, también desde fuera. Bueno, pues, prácticamente coincido con Antonio. Vimos un debate a cuatro por primera vez en la televisión, en todas las cadenas, con cualquiera que pusiera se estaba puesto hasta en las regionales, en Andabucía y en todas. Y, bueno, pues, efectivamente, se sabía poco más o menos cómo se iba a desarrollar. Sabíamos, o sea, se sabía que se iba a atacar al presidente en funciones brutalmente, como así fue, porque estuvieron dando mucha caña. Y, sin embargo, yo creo que adolecieron de programa, de hablar más de programa. Dejarse de tú más, de tú más, como siempre. Estamos ya cansados, los españoles, de tú más, si tú lo hiciste, si tú no lo hiciste, y tú tuviste, si tú no tuviste. Si no se trata ahora de tener o no tener. Y ahí la cuestión, como decía Sheppi. Sino de qué vas a hacer por España si tienes la suerte, que yo creo que está muy difícil, de gobernar. Eso es lo que queríamos en ese debate. Programas. Y de programas se habló más bien poco. Se habló genéricamente de qué se va a hacer con la reforma laboral y no sé qué y tal. Pero, además, no me gustó, sabiendo que todo es destruir lo anterior. Lo anterior será bueno, malo o regular. Pero es que no hay que destruir. Y que lo que no nos guste y no esté bien y no funcione, como bien dijo Rivera, pues echarlo a un ladito y, con lo que tenemos, seguir construyendo España. Bien, vamos a conocer la opinión, en este caso, de los representantes de los partidos implicados. Creo que, como no, también estaba, en este caso, el partido representado por Izquierda Unida y Podemos. Fernando Amo. Sí. Bueno, pues, a ver, lo primero es que la puesta en escena del debate en sí, a mí me parece un poco rancia y muy encorsetada, ¿no? Esa fanfarria del principio. No sé, no le quitó dinamismo y le quitó la posibilidad de que hubiese habido más chicha, para que nos entendamos, ¿no? También un poco porque, claro, este es un debate, pues, de una segunda parte, ¿no? Una especie de partido de vuelta, de una eliminatoria, en la que cada uno sale con un resultado inicial y, pues, que no sale principalmente a no perder, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que en el debate de ayer, pues, objetivamente, yo creo que no perdió nadie. Cada uno expuso cuál era su visión de la jugada. Luego, si queréis, analizamos un poco más. Bueno, pues, y está muy claro que, lógicamente, porque se trataba de analizar cuál es la situación del país, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, el representante del gobierno, del gobierno de funciones, pues, lógicamente, es el responsable de cuál es la situación del país. Entonces, pues, tenía lógica que el resto de candidatos, pues, se dirigieran hacia él, ¿no? Y, entonces, pues, claro, hay gente que piensa que el país va hacia mejor, pero también hay gente que estamos viendo que hay mucha gente que se está quedando fuera, ¿no? Que se está quedando en el camino, ¿no? Las estadísticas de desigualdad y eso, pues, lo están poniendo de manifiesto. Entonces, pues, en esa situación, pues, es lógico que cada uno, pues, pusiese el énfasis en aquello que defendía, ¿no? Yo hubiese preferido un debate, a lo mejor, sin tantos temas fijos, ¿no? Que se hubiese permitido un poco más de cintura entre los candidatos y, en fin, yo creo que los moderadores ocuparon demasiado tiempo en lo que hubiera sido, pues, un rifirrafe, pues, a lo mejor, un poco más dinámico y más moderno, ¿no? No lo quejáis de mí. Vamos con tu opinión, en este caso, José Andújar, de Ciudadanos. Sí. A ver, yo vi un debate muy interesante. Como bien habéis dicho, es el primero donde están los cuatro posibles presidentes o que pueden llegar a ser presidentes. A mí sí me gustó mucho el formato, al contrario de lo que puedes decir, el formato yo creo que estuvo bastante bien. Es bueno que llevar o guiar a los candidatos por una senda, porque todos sabemos que todos tienden a divagar y tirarse los trastos en cuanto tienen oportunidad. Y creo que ahí están los moderadores precisamente para que eso no ocurra, ¿no? Luego, en el ámbito de los tres o todos contra Rajoy, yo no lo vi así. Es cierto que se le metió mucha caña, pero ese es el actual presidente en funciones y el que ha sido presidente durante los últimos cuatro años. Entonces, claro, creo que le tocaba recibir y no siempre recibió de la mejor manera, ¿no? Pero era lo que le tocaba. Lo que sí vi fue a un Rivera mucho más tranquilo, mucho más sosegado. Explicó, para mi forma de entender, muy bien muchos puntos de programa. Y también cuando tuvo que repartir, como se suele decir en estos debates, también repartió. Lo que sí me llamó mucho la atención fue la actitud, precisamente, de lo que señalaba, no recuerdo, Antonio, de Pablo Iglesias, ¿no? Una persona que fue en la cresta de la ola, que fue nombrándose segundo, todo el rato una y otra vez al PSOE le decían, no soy el rival, no soy tu rival, no soy tu rival. En fin, yo creo que esto es democracia. Nadie va a poder gobernar con mayoría absoluta de aquí para adelante, por lo menos seguramente que estas elecciones no. Por lo tanto, nos hacemos falta de todos entre todos y si ya empezamos dividiendo desde el primer debate, mal podemos acabar en un futuro. Partido Socialista, Félix Ortega, valoración. Muy bien. Hombre, yo, la primera valoración sobre quién ganó el debate de anoche, hay que decir que lo ganaron precisamente los españoles. Lo ganaron los electores, que por primera vez tuvieron la ocasión de ver a todas las posibles personalidades que pueden ocupar la presidencia del Gobierno. Es verdad que en las anteriores convocatorias no había sido posible y por fin en estas ha habido la posibilidad de que todos ellos pudieran debatir en pie de igualdad. Y en ese sentido, yo creo que, concretamente por hablar del candidato nuestro, de Pedro Sánchez, pues la verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy a la altura de las circunstancias y yo creo que fue el que más, sinceramente, más propuestas programáticas enunció. En ese sentido, yo creo que también se nota que tenía un halo más, un punto más de ser ese presidenciable que ahora mismo era lo que se estaba tratando de demostrar. No sé si es por el tema de la someterse a la sesión de investidura, aunque no salió o qué, pero yo le vi anoche a Pedro Sánchez realmente como presidenciable. Frente a un Mariano Rajoy que, independientemente de tener a favor ser el actual presidente del Gobierno, y frente a otras alternativas que, aunque ayer precisamente moderaban y bajaban el tono del discurso, yo creo que realmente Pedro Sánchez estuvo en esa posición centrada, en esa posición posible, en esa posición de alternativa real a lo que es el Mariano Rajoy. Insisto mucho también en el argumento que decía Antonio, es decir, un Pablo Iglesias que automáticamente se autoproclamaba, entre otras cosas, de las que se ha autoproclamado la alternativa, pues yo creo que no, yo creo que no, que realmente había una alternativa más humildemente, más sencilla, más realista, más moderada que era Pedro Sánchez. Y Carmen Reólogos, del Partido Popular. Bueno, pues yo lo vi entero, lógicamente. Es verdad que no tiene tanta chispa un debate a cuatro que un debate a dos, que es mucho más tenso, las contestaciones son más rápidas y entonces lo sigues quizás con más intensidad, pero yo creo que en el debate de ayer claramente ganó el presidente del gobierno en funciones. Yo vi allí al presidente del gobierno y luego vi a tres aspirantes y así se desarrolló prácticamente todo el debate, tanto en las formas como en el fondo. Y cuando digo el fondo, yo creo que Mariano Rajoy planteó muy bien el debate porque él iba a hacer dos cosas. Una, a convencer y a fijar el voto que ya tiene, de los siete millones y pico de votantes que ya tiene, y luego el otro era intentar convencer a los casi dos millones y pico de ciudadanos que votaron al Partido Popular en el 2011 y que ahora no fueron a votarnos, no han ido en diciembre, que vuelvan a votarnos. Y en ese sentido yo creo que él aprovechó los primeros tres bloques, que eran el primer bloque era sobre economía y empleo, el segundo bloque sobre los servicios sociales o el bienestar social en nuestro país, y el tercero sobre la corrupción, para dejar claro todas y cada una de sus posiciones. Y yo creo que lo hizo muy bien. Es decir, dejó claro que en materia de desarrollo económico y de empleo, después de una situación dramática recibida, hemos hecho muy bien los deberes y tenemos más gente trabajando que cuando llegamos, tenemos la economía en marcha y creciendo, y yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante por bajar impuestos, y esa es la promesa para los próximos años. Dejó claro también en materia de bienestar social, que todas las triquiñuelas que se han ido diciendo a lo largo de estos cuatro años, que nos hemos cargado la sanidad, la educación, los servicios sociales, que no es cierto, que tenemos un magnífico país, uno de los mejores países del mundo, el séptimo del mundo en cuanto a economía, y que en este momento somos un país muy bueno desde el punto de vista de infraestructuras, de turismo, estamos creciendo más que la media europea, estamos creando más empleo que nadie, en fin, yo creo que eso lo dejo claro, que se siente orgulloso de lo que ha hecho y orgulloso de nuestro país. Y en materia de corrupción, es verdad que hubo algunos golpes bajos por parte fundamentalmente de Rivera y del señor Sánchez, que lógicamente ven la mosquita, por decir algo, o la pajita en el ojo ajeno, y no ven la viga en el suyo, porque claro, que el señor Rivera hablara de la corrupción del Partido Popular y no mencionara para nada la corrupción del Partido Socialista, dejó claro una cosa, y es que el señor Rivera está ya coaligado con el Partido Socialista, porque entre los dos es que ni se tocaron, es que ni se mencionaron, como si no existieran en el debate. Y luego, en relación, por ejemplo, con el señor Iglesias, yo le vi completamente desdibujado, es que Iglesias no era el que estaba allí, estaba otro señor que se ve que para no alarmar a la gente que está alarmada con un señor como el señor Iglesias, que es un radical nato y que es un comunista radical y populista, pues puso el día de la piel de corderito. Entonces, bueno, pues no era él, yo es que no le vi a Iglesias, yo no le vi en el debate a Iglesias, que todos conocemos, y por lo tanto quedó un poquito, yo creo que blandito, ¿no era él? Sí, en ese sentido, Carmen, lo dije en mi intervención, yo creo que él le ha venido muy bien que el debate sea inmediatamente después de la encuesta del CIS, la encuesta del CIS, que lógicamente sale muy bien parado y como segunda fuerza política de este país. Bueno, fuerza política, lo que pasa es que Podemos, yo no sé si es un partido, desde luego como tradicional no es, porque es una amalgama de... En fin, depende del sitio y del lugar, que yo no sé si calificarlo como partido político, o habría que utilizar otro término. Entonces, dos días antes se había producido la información del CIS, y lógicamente él se subió en esa cresta y de ahí no bajaba nada, era el de Cordero, en fin, es que, además, con esa actitud paternalista, que no sé, yo creo que molestaba un poco, pues a Pedro Sánchez decía, cuando atacaba a Pedro Sánchez... Pedro, te equivocas, te equivocas, te equivocas, yo no soy enemigo, es decir... Aquí, señores, solamente hay dos opciones, o el señor Rajoy o yo. En fin, no sé, en vez de yo creo que la pierde el alzo antes de cazarlo, pero vamos a ver. Y otras cosas que decía Carmen, efectivamente, a la hora de... En fin, del debate cuerpo a cuerpo, yo creo que ahí Rivera fue el que más arriesgó, sin duda alguna, pero es cierto que arriesgó frente a Rajoy y a Pablo Iglesias, porque habría que preguntarse, bueno, ¿sigue vigente el acuerdo entre Ciudadanos y PSOE? Porque no hubo una sola recriminación por parte de... Yo creo que fue muy sorprendente, es decir, cuando... Ah, sí, pero es que sabes qué pasa, que en los debates... Si no, nos interpelamos con algo muy soso también. Ya, bueno, no, no, pero los demás también tienen derecho a hablar, José Luis. Sí, efectivamente, daba la sensación, como bien ha dicho, de que el señor Rivera y el señor Sánchez ya tienen hablado, o firmado, o pactado, como quieran, porque realmente, efectivamente, Rivera no estuvo mal, para mi forma de ver, pero atacó mucho, tanto a PP como a Podemos e Izquierda Unida, y sin embargo a Sánchez lo dejó salir indemne, no lo mencionó. Pero yo el tema lo veo de la forma siguiente también. Bien, ellos tenían o iban a convencer en este debate al 30% de indecisos de votos que están por ahí perdidos, que se pueden ir a la derecha, se pueden ir a la izquierda, al centro o adentro, donde quieras. Y yo creo que no se centraron en atraer a esos votantes, sino más bien fueron a pasar cuentas unos a otros. Yo creo que el debate tenía que haber sido de otra forma, y especificar mucho más. Y mojarse, mojarse, no se mojaron. Encima, Pablo Iglesias iba como líder de la nueva oposición, y veíamos que era graciosísimo, que es por lo bajín, y le decían, no, no, si es contra... ¿Qué es que es contra...? Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Tú dedícate a explicar a tus posibles votantes, que son esos indecisos, lo que realmente vas a hacer con este país, los 60.000 millones que vas a sacar, de dónde los vas a sacar, esos que quieres sacar, etc. Y de eso, pues, adoleció bastante. Bueno, de los temas del debate, a mí también me gustaría hablar, a ver qué os parecieron, porque a mí me resultó, salvo la primera parte, el resto me parecieron ya un poco... de aquella manera. Es decir, yo no sé si efectivamente eran pactados por los partidos, pero bueno, yo creo que de lo que se habló en los debates, a los españoles le importaba la mitad y un cuarto. O menos. O un cuarto y la mitad, no sé exactamente, ¿no? Es decir, volver a hablar de corrupción, vamos a seguir hablando de corrupción. Yo creo que ya todos estamos hartos de hablar de corrupción. O sea, había temas que para mi gusto entender, yo no los habría tratado en un debate, ni a cuatro, ni a tres, ni a uno. O sea, es decir, no se habló, se habló un poco de la integridad de España por el problema catalán, pero sembrándolo en el tema catalán... Desdibujado. Desdibujado. Efectivamente, se habló también un poco del tema económico y de la proyección y del paro y del desempleo de aquella manera, y poco más. El resto ya, violencia de género. Bien, sí, todos estamos en contra de la violencia de género, pero es que son cosas tan odias. Yo creo que eso, la ciudadanía... Yo creo que en la primera parte... Bueno, ¿vas a seguir el orden o no? Sí, sí, vamos a seguir el orden. Fernando. Sí, hombre, está claro que si Pablo Iglesias hubiera ido con cuernos y rabo y se hubiese comido un niño en la mitad del debate, como ese peligroso izquierdista radical, que decís que es, pues el debate hubiese sido... Claro, hubiera tenido mucha más chispa, ¿no? Pero, hombre... ¿Tú renuncias a tu...? No, no, no. Yo simplemente planteo que detrás de esos peligrosos radicales hay como poco 6 millones de españoles que votaron esa opción y que yo creo que merecen un respeto, ¿no? O sea, que, claro... Entonces, bueno, eso me parece que eso es bastante normal. Entonces, pues yo estoy con Chema en el que, hombre, faltaron muchas cosas. Claro, efectivamente, no se habló de cultura, no se habló nada de agricultura, ni de medio ambiente, ni modelo energético, o sea, prácticamente no se habló de nada, de cosas que realmente son las interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues sí que... Por eso digo yo que el debate se quedó un poco, pues, con temas que ya conocíamos y con propuestas que ya conocíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en ese sentido se quedó un poco cojo, ¿no? Bueno, en cuanto a lo de... Pues cada uno, pues, lógicamente, defiende su manera de ver la realidad, ¿no? Pues, a ver, un partido que está cerca a dos o tres puntos, según las encuestas, de ser el primer partido en votos, o la primera opción amalgamática, o como quieras llamarlo, en votos, pues claro, pues lógicamente tiene que presentar, pues una situación, ¿no? En la que pueda formar un gobierno, ¿no? Entonces, pues lo que es difícil de entender es que situaciones que valen, pues en comunidades autónomas o en ayuntamientos de acuerdos, en partidos que dicen que están a la izquierda, pues no sirven a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues eso es lo que llama un poco la atención, ¿no? Bien, ahora después tenemos que irnos a publicidad, después volvemos y seguimos con el tema, por supuesto, dejamos a José Andújar de Ciudadanos pendiente de que nos dé su opinión. Simplemente voy a decir una cosa y no quiero hacer una comparación, porque, como se suele decir, las comparaciones son odiosas, pero si ustedes han seguido alguna vez algún debate de los republicanos o de los demócratas en Estados Unidos que se enfrentan cuatro candidatos, ahí son mucho más específicos en los temas. No se enzarzan tanto, como aquí hemos visto en España, que venga, y tú, y tú, y tú, y tú, no, no, no. Dicen, tema de cultura, y cada uno da su exposición y cuál es su programa. Tema de economía, y cada uno da su exposición y cuál es su programa. Tema de no sé qué, y cada uno, y luego el telespectador, lo que más le gusta de cada uno, elige. Pero aquí es que en España no, aquí en España seguimos siendo, venga, el batiburrillo que nos gusta y nos encanta. Vamos a publicidad y ahora volvemos. Hasta ahora.